Bueno, ¿Glenis también? ¿Sí, Glenis o no? No, no, señora. Ah, ok. María Fernanda, tú al fin, no recuerdo bien si me dijiste que podías o no podías. Pues yo no pude, pero yo ya la pude imprimir. Ah, bueno, listo, listo. Sí, es cualquiera de las dos opciones. Lo que puedo hacer es que es más fácil. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Hola. Gracias. 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 Sí. Entonces, también, 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 si. Gracias. Gracias, obviamente. Sí. Seguro. Seguro. Sí. ¿Y también viendo mi pantalla? El barrio. Sí. Si está. Sí, seguro. Gracias Pidane. Yo les mandé, ok, imprimieron. Entonces yo les dije que hoy íbamos a trabajar. Esto sería la figura 1. Que pues, ¿Alguna me podría mostrar cómo la armó? O sea, no sé si poner el celular o no. Y mostrarme. Recuerden que se pueden fotos o videos. Sí, ahorita mismo hay prender, no sé si están conectados por el celular o por el computador y armar la figura y mostrarla. Así es como, pues, he venido pues trabajando. Ustedes me arman la figura ahí y me la muestran. Cómo la construyeron. Con el celular, la activo en la cámara. Por ejemplo, como la está mostrando María Fernanda. Ah, ya lo veo. A ver, déjame un momento. Espérenme con el computador porque creo que no puedo ver. A ver, acá sí estoy compartiendo. María Fernanda la está mostrando, ¿sí? Sí, señora. Ya, 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 ya. Ya no puedo poder. Sí, señora. No veo a María Fernanda. Ah, ya, 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 ya. Ok. Listo. ¿Alguien la armó diferente? Gracias, María Fernanda. No, vayas a apagar todavía la cámara. Está bien. Listo. ¿Alguna la armó de una manera diferente? Sí. 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 Entonces, María Fernanda dice que esta es roja, acá es amarilla. Esta es la de color madera. Esta es la de color madera. Y esta es negra. Listo. Ahora, tú me puedes mostrar, o sea, si le fueras a tomar una foto a la parte de arriba de tu figura. María Fernanda. ¿Cómo es que se vería? Así, ¿no? Ajá. Sí, entonces acá tenemos. Así se ve desde arriba. Listo. Y si se la fueras a tomar de frente. Muy bien, se ve una amarilla, así como se muestra aquí. Dos negras, porque pues el hueco como que de frente no se ve, es como si no hubiera hueco. Y tres rojas. Listo. Y ahora, el lateral izquierdo. Solo se vería la pieza amarilla. Sí, ¿están todas de acuerdo? Gracias, María Fernanda. Sí, ¿están de acuerdo Karen, Lenis? Sí, señora. Listo. Bueno. Entonces, bueno, aquí este era como un ejemplo explicándoles cómo podemos empezar a trabajar, como con la noción de tomarle una foto a algo. Ahora, construir la figura 2. Entonces, ¿alguien la pudo construir o quieren intentar construirla ahorita en este momento? Yo la construí. ¿Puedes mostrar, Karen? Ya va. Espérenme. Entonces, si quieren, las otras pueden ir anotando, o no sé, si no tienen la cartilla. O ir intentándolo aquí, mientras Karen no la muestra. Ir intentando armar la figura. No es necesario usar todas las piezas. Ah, ok, Listo. Ahí está. Entonces, Karen dice que esta es la de color piel. Esta es la de color piel. ¿Puedes mostrarla desde arriba, Karen, por favor? Listo. Entonces, la roja está acá. Hasta la amarilla. Listo. Acá está. Esto es morado. Juliana, yo lo armé diferente. Ah, sí, sí, sí. No, no hay una única solución. O sea, las figuras no se arman de una sola manera. Karen, ¿la puedes mostrar de frente, por favor? Igual está roja. Listo. Y lateral. Ahí se puede, Karen. Ya la puedes ver. Ahí está como presentadora, Karen. Ok, sí, 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 ya la veo. Es que me falta acá. Tengo esto, pero no sé qué pieza está acá debajo. ¿La amarilla? Sí, la amarilla. Listo. Listo, Karen. ¿Quién más dijo que la había armado de otra manera? Yo, profe. A ver, la veo también. No les quedó por detrás ninguna pieza salida ni nada de eso, ¿cierto? Con la blanca, la verde, la morada y la amarilla. Sí, ajá, está muy bien, María Fernanda. Listo. Bueno, gracias, María Fernanda. Bueno, como ya aquí coloreé la de Karen, entonces voy a hacer las vistas con la pieza de ella. Entonces, Karen, ¿puedes volver a mostrar una figura? Y vamos a empezar acá en la, vamos a ver, ¿nos la puedes mostrar de frente, por favor? ¿Sí, Karen? ¿Sí, Karen? Lo voy a ir a la mano, pero ustedes tienen el lógico voy a la mano. ¿Alguna ya lo armó que me pueda mostrar la lista frontal? Ah, ahí está Karen. Listo. Entonces, Karen, tú me puedes visitar los colores, digamos, qué color coloco acá. Acá, en este. Como que voy a trabajar por fila. Entonces, ¿qué coloco ahí donde señalé? ¿Qué color ven ustedes? ¿Alguna me puede decir qué color se hace? ¿Piel? Entonces, empecemos por la de abajo. Listo. Piel. Esto es de piel. ¿Qué más? ¿Cómo vas, Maloreo? ¿Qué más me puede decir? ¿Logo? ¿Negro? ¿Negro? ¿Y Karen me dice negro? No. ¿Qué más me parece muy bien? Qué pena. Ya, espera. ¿Logo? O sea, ¿qué color? ¿Alguna de las? Gabriela, ¿qué color coloco aquí al lado? Al lado derecho del cuadrito que acabo de colorear. O Glenis. O María Fernanda. María José. ¿Quién me puede decir? O a Karen. Ahí lo dejan en blanco. Ahí lo dejan en blanco. Y al ladito hace otro piel. O sea, dejo el cuadrado que sigue a la derecha de blanco. ¿Sí? Sí. Lo dejan en blanco y al otro lado pone piel. Eso. Y en la mitad, si es blanco, abajo pone piel. ¿No trae nada? ¿Están de acuerdo ustedes con Karen, niña? Para dejar este medio blanco. Karen, creo que estás mirando, estás hablando superior y te están diciendo desde frente. Vea cómo yo lo pinté. Espérenme. Ah, bueno, voy a estar con la cartilla. Ah, pero ¿segura que eso es de frente? ¿Así es como se veía de frente? ¿O eso sería como desde arriba? No, pues sí se puse de frente. No sé, creo que me quedó mal. No, no, no. Pues escuchemos a sus compañeras a ver qué dicen. Porque el desde arriba sí lo dice así. Este es el desde arriba. Ah, ¿qué dicen las demás chicas? Las quiero escuchar. ¿Están de acuerdo? No, sí. No se les olvide activar el micrófono para participar. ¿Están por ahí todavía o ya se fueron? Yo creo que está como mal. ¿Tú cómo dices que iría? Miren, a ver, yo voy a encender mi cámara. Ya veo yo. Ahí, ya veo yo. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Te voy a mostrar Es una verdad que Es como ella la construyó No veo nada No Hay dos julianas, yo soy ¿Ya se ve? ¿Ya? No Por favor, colocan todos en vista de cuadrícula Para que vean todos los Ya se ve, ya se ve Entonces, miren Les voy a mostrar La vista Yo no veo una ¿Ya? ¿Están viendo? Ya, ya, ya Ya, no Yo no veo una Yo tampoco En la parte superior Dele vista de cuadrícula Para que vean Todas las pantallas Ya Ahora sí ¿Listo? ¿Ya ven la figura? Sí Entonces, fíjense Esta es la figura Les voy a mostrar Las vistas Esta Sería la vista frontal ¿Sí? Entonces, ¿qué ven? ¿Qué ven la primera línea? La de arriba Se ve un cuadrado morado Se ve Dos rojos Y después Debajo de esos ¿Qué vemos? ¿Cuántos cubos vemos? ¿Y de qué color? Tres Debajo el durado Y los dos rojos Tres de color piel Ahí ya Está el hueco Que tú decías Karen O sea, el espacio En blanco No, es que yo lo dejé O sea, me equivoco Ah, ok Sí, porque O sea Lo que tú decías Era como si Este cubo Este de acá No existiera Pero pues ahí está Vemos que de frente Se ve ¿Listo? Entonces, ahora sí Vamos a mirar Listo Aquí estamos de nuevo O sea que Ahora ya están de acuerdo Que debemos colorear Este del medio Sí Listo Bien ¿Me puedes decir Cuáles son los que van arriba Estos de tres color piel? Mira Ahí igual está La figura Coloreada Morado Que no son Uno morado Ajá Y al lado Dos rojos Y dos rojos Listo María José Tú me puedes decir La primera fila Ahora vamos a hablar De los desde arriba Entonces mira Acá tenemos la figura Entonces María José Tú nos puedes decir Vistar los colores De cómo se veía De superior asiento Sí señora Sería Espera ya te digo ¿Qué color cojo? El rojo Rojo Listo Listo ¿Cuántos coloreo De rojo? Uno Dos Tres Cuatro Ay espera ¿Coloreo cuatro de rojo? Sí Va coloreo acá Uno Ay no me voy a alcanzar Uno Dos Tres Tres Y cuatro ¿Ah sí? No Son dos Y debajo del segundo rojo Coloca los otros Sí Para si quiera Díctame por filas Sí O sea Aquí al lado Estos dos rojos ¿Qué color coloreo? El amarillo El amarillo El amarillo Listo Ahora ¿Coloreo más en esa fila? ¿O no? No Listo ¿Qué color tomo ahora? Para la segunda Morado 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 Después rojo Y rojo otra vez Listo Ya que vi a Jenny Por ahí hablando Jenny ¿Se me puede dictar lo que sigue? O sea ¿Coloreo más en esa fila? Jenny No 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 Listo ¿Qué color veo debajo? Jenny Pero María José Bueno Las niñas que quieran participar Debajo del morado Otro morado Y negro Morado Aquí Morado ¿Qué más? Negro al lado Otro morado No Otro morado Y negro Y negro Negro Listo ¿Coloreo más en esa fila? No 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 Listo ¿Qué color tomo ahora? Abajo piel Las tres filitas De color piel Listo ¿Coloreo más ahí? No Y otra Más bien adelante Ah Esta que ya coloreé Perdón ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo De que si es como se ve Desde arriba o no? Sí señora Sí señora Listo ¿Gabriela está por ahí? Sí Sí Gabriela ¿Gabriela? ¿Puedo intentar El izquierdo? Ah Sí 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 Claro Glenny A ver ¿Qué color tomo Glenny? Sería el amarillo Amarillo Listo Y que coloreó ¿Un cuadro amarillo? Sí señora Un cuadro Listo ¿Algo más con el amarillo? No Ok ¿Qué color tomo ahora? El color morado Morado Listo Y serían dos morados Dos morados Ajá Y uno de color marrón Sí creo que es marrón Uno de color piel Piel Sí perdón Listo ¿Coloré algo más en esa fila? Ahí hay otro cubito De color marrón Perdón piel Pero no estoy segura Si eso es de color Ah ok Karen ¿Tú nos puedes mostrar La vista lateral De la figura? Karen ¿Está por ahí Karen? Sí señora Que si nos puedes mostrar La vista lateral De la figura Es que tenemos Glenis tiene una duda Si se colorea un cuadro Ya se la muestra Vale gracias Ok ¿Puedes bajarlo un poquitico más? Así está muy bien Listo Entonces Karen Tú que la estás viendo Ahí en persona ¿Coloré otro cuadro De color piel o no? O Glenis te dice Si se ve otro cuadro De color piel O solo se ve uno Sí Pues si se alcanza A ver otro Ajá Sí claro Se ve otro Como en la puntita Que está ahí ¿Cierto? Sí señora Listo Listo Karen Gracias Entonces coloreo otro Listo ¿Qué más Glenis? ¿O ya está Gabriela por ahí? Pues también arriba Se ve uno rojo Y otro morado Uno rojo Y otro morado Listo ¿Algo más? No No señor Bueno Y las demás chicas Están de acuerdo María José María Fernanda Jennifer ¿Nos quedaron bien Las vistas de esa cintura O no? ¿O tienen alguna Observación? No señora Pues para mí Creo que está bien Sí también Creo que está bien Listo ¿Qué dice María Fernanda? Y Jennifer ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? No 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 Listo Bueno Sí Ahí nos quedaron Muy bien Listo Pasemos ahora Acá nos explican Pues Cómo debemos ubicarnos ¿No? Esto es como para que lo tengan en cuenta Cuando ustedes armen Las piezas Porque lo que les pasa bastante Es que confunden La vista Confunden bastante La vista lateral izquierdo Sí pues lo que yo he visto Es que confunden bastante La vista lateral izquierdo Con la vista frontal Y pues acá en el dibujo Podemos ver Cómo se debe ubicar la figura Y cómo nos podríamos ubicarnos Listo Entonces pasemos ahora Sí A la figura 3 ¿Quién la ¿Quién la pudo armar La figura 3? Yo ¿No la quieres mostrar? Sí fue María José La que habló ¿Quién dijo yo? Alisa Alisa No había sido María José Si quieren todas las que la armaron Muéstrenla ya O sea la que le han podido armar No la pueden mostrar ya Ahí está Karen ¿Qué más la pudo armar? Ninguna más Gabriela ¿Tú fuiste capaz? Lenis Jennifer Ah Jennifer No tiene el oído María José María Fernanda Juliana Yo la armé como Karen Listo Y María José Ah pero entonces La puedes armar María Fernanda Para que tú nos muestres ahorita Las vistas Pues con Karen Trabajamos la pasada Entonces Si no la puedes mostrar Sí señora Ya se la muestro Gracias Karen Ok Listo Les voy a compartir pantalla Y vamos a empezar a hacer las vistas Gracias Karen Ok Les voy a compartir pantalla Y vamos a empezar a hacer las vistas Bueno María Fernanda Mientras La vista frontal ¿Cómo se veía de frente? ¿Y quién me ayuda a editar los colores? ¿Tal vez no sé María José Jennifer ¿Tú me puedes ayudar a editar los colores? Sí O Karen también Sí de frente ¿Qué colores? ¿Qué colores tomo? Amarillo 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 Listo ¿Cuántos cuadrados de amarillo? Dos Dos Listo Al frente Rojo Uno Rojo Uno de rojo Listo Jennifer ¿Tú me puedes ayudar con la siguiente fila? No está como Jennifer por ahí ¿Gabriela está? Tampoco María José Creo que tenemos solamente tres estudiantes Está Glenn Karen Y María Fernanda Profesor es que me había caído el internet Ah ok La imagen Ah ok Listo María José ¿Tú me puedes Tú me puedes mostrar El estar que digo Coloreando María José Estamos trabajando la vista frontal La que nos está mostrando ahí María Fernanda Ahí se fue Lenis Amarillo Debajo Amarillo 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 Listo Después le sigue dos rojos ¿Ustedes están mirando todavía la figura o no? Yo ya no la estoy viendo ¿Mafes se cansó? O si es Si la está mostrando Después Amarillo otra vez Debajo del amarillo Amarillo Para que vayamos comprobando Listo Y frente Rojo Y Al lado blanco Listo El blanco Lo voy a hacer Voy a bornear El cubito El cuadrado O sea Este va de blanco Listo ¿Qué sigue? Tres de piel Tres de color piel Listo Después Morado Dos Y una Y azul Morado Y Y Y Uno De azul Listo Listo Máfe ¿Nos puedes mostrar ahora la vista superiva? Sí señora Yo se la muestro Gracias Eso Súper Bien Te quedó Listo ¿Quién me puede editar los colores? Yo A ver Te escucho Dos Amarillas Dos Amarillas Una Roja Una Roja Después Abajo Una Morada Una Morada Después Una piel Después Una piel Ajá Después Una azul Una azul Y abajo Tres piel Tres piel ¿Están de acuerdo ¿Están de acuerdo o no? Máfe ¿Estás de acuerdo con los Como los Sí señora Lenis Sí señor Liz Ahora Una pregunta Señora ¿Las cartillas se pueden embarañar o debe que serán un cuaderno? Ah no, las cartillas son para rayarlas por lo que ustedes quieran Ah bueno Liz Sí, las fotos que ustedes me envían Digamos Se hacen esto así como yo lo estoy haciendo pero en ¿En qué? En físico Igual el consejo que yo les doy es que también coloreen la figura porque pues después se les olvida como Como la construyeron para eso está bien blanco Entonces digamos aquí ponen que va esta de color piel y así ¿Listo? Listo Máfe ¿Nos puede dar la lateral izquierda por favor? Ya se lo muestro Un momento ya se lo muestro Tranquilo ¿Ya lo puede? Listo ¿Esa es la lateral izquierda? No Es esta Esa era como la posterior ¿Cierto? Sí señora Sí ¿Ven que eso tiene como forma de silla? Entonces nos está mostrando como el espaldar Qué pena la interrupción Sí creo que saqué accidentalmente tres chicos No sé si ya ingresaron Sí profe yo ya puedo ingresar Bueno igual para todos lo que dice Juliana por favor no olviden Hola me escuchan Me escuchan Listo Máfe nos dejaste mostrándonos Hola ¿Era no me escuchan? Hola Airon Sí señor ¿Qué pasó? No ¿Qué pasó? Si se escucharon con los hijos Sí Sí Pero Airon Tú eres del sexto y séptimo ¿Cierto? Sí Sí Airon A usted le corresponde Sí Airon Contigo la reunión La tenemos Este lunes ¿Te acuerdas que la tuvimos El martes Y la pasamos Para el lunes Que viene De una y media A dos y media Sí No ok Como que ya sí fue Bueno entonces ¿Quién me quiere editar La vista lateral izquierdo Que está mostrando María Fernández? Yo Listo A ver Escucho Yo no veo Amarito Una ¿Quién está? Jennifer Te escucho Voy a escuchar a Jennifer ¿Está Jennifer por ahí? Profes Yo no veo la imagen Se volvió a quitar María Fernanda O no sé A mí se me quitó Ya se oí Ya la Ya listo Ya veo la de mafe ¿La ves Jennifer? A mí se volvió a quitar Ah no ahí está Señora profe Jennifer ¿Ves la vista De María Fernanda? Profes ¿Puedo yo? Esperemos a ver Si nos responde Jennifer Jennifer ¿Sí o no? ¿Sí puedes verla O no? Profes No la puedo ver Bueno Voy a Learla acá A mi pantalla A ver Voltea el celular Y usted pasa La otro Porque hay tres punticos Ahí pasa el segundo Y sale la pantalla De mafe Ahora sí Tiene pero nada Jennifer ¿Puiste encontrar La imagen de mafe O no? Juliana Profes ya En la parte En la parte En la parte En la parte Ya profe Ya 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 Listo Escucho Jennifer Amarillo ¿Con qué color Empiezo? Jennifer ¿Con qué color Empiezo? Amarillo 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 Ah bueno Si fue Jennifer La que dijo Amarillo Es que No le reconozco La voz Obvia Sí Sí señora Profe Listo Amarillo ¿Cuántos? ¿Coloré otro Amarillo Sí Solo tres ¿Cómo? Solo debe colorear Tres de amarillo Tres Pero hacia dónde Horizontal ¿O vertical? Vertical 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 Listo Jennifer ¿Qué coloreo Después del amarillo De los amarillos Jennifer De esos tres amarillos Que coloreo Debajo de esos Que coloreo O no coloreo Nada ¿Qué color Tomo? ¿Piel? ¿Color piel? ¿Puedes dejar el micrófono abierto Mientras medita los colores? Es que te cortan las palabras Piel Listo ¿Como color piel? ¿Dónde coloreo De color piel? Morado ¿Como morado? ¿Qué es por ahí? Señora Profe ¿Qué coloreo Debajo del amarillo Este que está acá ¿Qué color? ¿Qué color tomo Jennifer? Piel Piel Listo ¿Y qué coloreo Uno de piel? Sí Ok ¿Están de acuerdo? ¿Qué dice Mafe ¿Va color piel? No No La naranja Es que hay una Que es color piel Jennifer Y hay otra Que es color naranja Sí Pues sí Listo Naranja Listo Ahora Jennifer Ya tengo el naranja ¿Coloreo Algo más de naranja O cambio el color? Jennifer Naranja Profe ¿Otro naranja Abajo o arriba? Al lado ¿Al lado? Por favor Dejan el micrófono Activo Un ratito más Para que se escuche Todo lo que van a decir ¿Aquí? ¿Así Jennifer? Sí Profe Listo Y ahora ¿Qué hago más? ¿Morado? Bueno Tomo el morado Listo ¿Qué color? ¿Dónde coloreo El morado? ¿Al lado De los naranjas? ¿Y yo? Sí ¿En dónde? ¿En cuál? Profe ¿Dónde puedo colorar? ¿Señora? Esto El naranja Que puse al frente Es debajo Ah Ok Y Maffer dice Que este naranja Que puse al lado El otro naranja Va desde abajo ¿Ustedes qué dicen? Glenis María José Karen ¿Qué? Sí Va debajo ¿Está? ¿Aquí borré todo? No Ay Qué miedo Ok O sea Que va acá Debajo ¿Cierto? Según lo que Casi Lo que Maffer nos está mostrando Sí Sí Genisa Ya queda Porque va como Toda una línea Como toda una columna Y ahí se ve claritito Como Maffer nos está mostrando Listo Ahora ¿Qué color tomo? ¿Quién me dice? Morado 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 Listo ¿Dónde coloreo de morado? Al frente del naranja De los dos naranjas Uno Y el otro ¿Dónde? Al frente del color naranja Uno Y el otro ¿Dónde? A frente del color naranja Listo ¿Dónde más? Aquí Otro naranja Otro morado ¿Dónde más? Al lado Donde coloreo El primer naranja El primer morado Perdón ¿Acá? No Abajo Acá Otro de morado Y al frente ¿Dónde más de morado? Y arriba Sí Al frente Y abajo Aquí Un color piel ¿Sí se parece a la vista Que nos está mostrando Maffer? Sí señora O nos falta algo Quedó igualita Como la que tiene Maffer Ok ¿Están de acuerdo o no? Listo Maffer Nos mostró súper bien La vista Maffer Muchas gracias Bueno Bueno chicas Ya son las 2 y 36 Entonces no sé si tengan alguna pregunta Yo tengo una pregunta Señora Es que en la primera figura Acá sale que el lateral izquierdo Sale que está solo de color amarillo Y pues Yo me compro En la primera En la figura 1 Espere La muestro Ok En esa En donde dice Listo Listo A el lateral izquierdo Sí señora Y eso pues Para mí Yo creo que está mal ¿No? Debería ser Está bien Si Si quieres Arma la Maffer Arma la figura Ahí rápido ¿Puedes armar la figura? Sí señora Listo ya Listo Muéstranos la frontal Ok Ajá La superior Esa sería la frontal Listo La superior Listo Y ahora La lateral izquierdo Ah No No Si está bien La lateral izquierdo Toma Sí Ya Ya Entendiste Sí señora Sí mafe Sí señora Ok Listo ¿Alguna Tiene otra Pregunta? Yo quiero darle La bienvenida A las próximas A Jennifer A María Fernanda Y a Karen Que han participado Bastante hoy Y que he visto Que han enviado ya Evidencias Ellas me han dicho Que ya le han enviado Algo a Juliana Y espero pues Que se pongan a corriente En cuanto a calendarios Académicos Juliana Entonces para la siguiente Revista Así sería mejor Como en el colegio Sí Y para la siguiente Reunión Trabajaríamos La figura La cuatro Para la siguiente Reunión Trabajaríamos Figura cuatro La cinco Y ustedes Adrián Solita La siete Y la ocho Y empezaríamos Con la figura Siete O sea Trabajaríamos Figura cuatro Cinco Y la siete Sí Hasta ahí Eso trabajaríamos Nos vamos a reunir Con octavo Y noveno El lunes Juliana ¿Me escuchas? Sí Lo jueves Lo jueves Lo jueves Igual seguimos Quisiera saber Si el lunes También nos vamos A reunir Con octavo Y noveno Parece que se le cayó Bueno muchachos De todas maneras Ya está La hora cumplida Muchas gracias Y sí Vamos a seguir Lo jueves De una y media A dos y media Entonces cualquier cosa De todas maneras Se les indica Por el grupo De UMAT Espero su participación Espero por favor Que envíen las evidencias A Juliana Porque ya estamos En el proceso De recoger evidencias Ustedes pueden ir enviando Lo que van haciendo Tanto de los calendarios Académicos Como del Sudoku El que ya haya terminado Pues las torres de Hanoi Por favor Escriba Cuánto se demoró Y en cuántos pasos Lo hizo ¿Qué es lo de las torres de Hanoi? Es pasar los discos Si ustedes pueden Destapar el juego Por la parte de abajo Están las reglas O sea Tenemos que enviarle A usted un video Haciendo Lo que dice Por debajo Exactamente Y anotar el tiempo Cuánto se demoran Para pasar Todos los discos De una torre A la otra torre Teniendo en cuenta El reglamento Del juego Bueno Muchas gracias A todos Por participar Y una feliz tarde Hasta luego Profe